Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Por muy poquito, ¿eh? Cómo lo hemos peleado hasta el final, hasta el último segundo y hemos rozado el gol, el 2-1. Hombre, yo creo que el equipo no puede hacer nada más en cuanto a actitud, en cuanto a acumular hombres arriba, en cuanto a convicción de poder dar la vuelta al partido. En ese sentido, el último sabor de boca creo que nos hemos merecido ese gol al final. También es cierto que hay que felicitar al Valencia porque creo que en la primera parte hizo un gran partido y también nos pusieron las cosas muy difíciles y creo que fueron mejores que nosotros en esos primeros 45 minutos. Al final, como anunciaba en la previa, el irte sin perder un partido y con el valor doble de los goles y con gol anulado allí, te da más rabia todavía porque, como ya dije más de una ocasión, esta competición abre mucho el abanico a todos los equipos más allá de los méritos que contraigas durante el juego porque es así, ¿no? Un gol doble te deja fuera como nos ha pasado a nosotros. ¿Cómo ha sido el descanso después de que teníamos el partido ahí y justo un poquito antes nos han marcado el 0-1? ¿Cómo está el vestuario en ese descanso? Mira, el vestuario está convencido de sus posibilidades. Nosotros empezamos los 10 primeros minutos creo que bien, creo que los 10 primeros minutos era un poquito el partido que queríamos, luego se fue deslabazando un poco con algunos errores puntuales que nos hacían no tener continuidad y ellos estuvieron bien, ya te digo, en esa media hora. Ellos encontraron el premio del gol, nosotros en nuestros mejores momentos no encontramos el premio del gol y luego es verdad que la segunda parte se convirtió un poquito en nosotros arriesgar el todo por el todo, eso propiciaba contraataques, propiciaba el que cualquier resbalón o cualquier despeje, como acumulábamos mucha gente por delante del balón, pues suponía un riesgo porque entendíamos que es lo que debíamos hacer y ya te digo, el equipo lo asumió, lo hizo, hizo todo para ganar y creo que hay que darle la enhorabuena a estos jugadores porque nos han hecho sentir orgullosos a todos. ¿Cuándo ha terminado el partido qué se le puede decir a estos chavales? ¿Qué le has dicho tú? ¿Qué le ha dicho el presidente? Bueno, el presidente nos ha felicitado por la grandísima temporada que hemos hecho, hemos hecho historia, la temporada es de matrícula, a donar pase lo que pasase hoy, lo teníamos todo el mundo muy claro, pero evidentemente somos competitivos y queríamos pasar a la eliminatoria y además, pues ya te digo, con ese último sabor de boca te fastidia un poquito más, ¿no? Porque lo hemos tenido muy cerca, ¿no? Con la ocasión de Cotán o la de Juan Jesús o la de... Bueno, pues esos balones que quedaron por ahí en el área que nos podían haber dado un pase de eliminatoria que nos hubiese gustado. No ha sido así, pues darle la enhorabuena, hemos hecho algo muy difícil en el fútbol, hemos hecho historia en el Sevilla, que es muy complicado y además, pues hay que darle la matrícula de honor al equipo porque la temporada solo se puede calificar como excelente. Así es, Diego, porque bueno, hoy, como todos los sevillistas, pues fastidiados porque da rabia todo esto, pero pensando un poco en el más allá, ahí ha estado el ejemplo del público con unos aplausos enormes, no por el desgaste de hoy y porque, bueno, se cierra la temporada y lo hemos dicho, ¿no? La nota es la más alta. Sobre todo porque el público lo agradezco, no solo el apoyo que ha tenido durante el partido, sino venir aquí hoy, el apoyarnos, el venir durante toda la temporada y sobre todo porque han sabido reconocer el rendimiento de un equipo y también las circunstancias de esta eliminatoria que, como te digo, te vas fuera sin haber perdido un solo partido y por un valor doble. Lo asumimos, lo aceptamos y como somos un equipo elegante hasta para eso, pues sabemos que en la derrota felicitamos al contrario, han hecho cosas mejor que nosotros, otras peor, pero bueno, esto es la competición y aprender también de este tipo de situaciones. Pero insisto, no puedo ponerle ningún pero a mi equipo. Como tiene que ser, Diego Martínez, felicidades. Muchas gracias.